Buenos días. Comienza el 2022, un año donde tendremos el ejercicio inédito por primera vez de la revocación de mandato. Este ejercicio que pone al Presidente de la República a revisión de la ciudadanía si continúa o no. Este ejercicio que es absolutamente democrático y que lo organizará el Instituto Nacional Electoral. Los resultados, pues, son claros. En esto, la mayoría decide. En realidad, desde mi punto de vista no pasará ninguna sorpresa y se renovará la confianza de la mayoría en el Presidente López Obrador. Además, tendremos seis elecciones estatales donde se renovará gobernador. Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. Elecciones donde todo indica que Morena tendrá la mayoría. La oposición se ve desconectada, dividida y esos problemas los aíslan de mandar un mensaje certero a la ciudadanía. Por otro lado, tenemos un repunte de casos de COVID con las nuevas cepas que se están mezclando y apareciendo. Sin embargo, la buena noticia es que gracias a la vacuna y sus procesos hay contagios, pero no hay tantos hospitalizados ni tantos problemas como en otros momentos. Creo que parar la economía y el país no sería una buena decisión y, afortunadamente, eso no se está considerando. Frenar el movimiento económico traería consecuencias muy serias para las empresas y las personas. No creo que en este momento el país resista una parálisis económica. ¿Qué sí nos toca hacer a todos? Ser cuidadosos y prever. Mantener las medidas lo más posible y cuidarnos y protegernos. Ser conscientes de que el virus sigue entre nosotros y que de nosotros mismos depende cuidarnos y protegernos. Usar cubrebocas, mantener higiene, sana distancia y todo esto que hemos venido aprendiendo en el tiempo. Por otra parte, ser positivos y creer en nuestro país y en su gente. Los mexicanos sabemos siempre enfrentar los retos y esta etapa seguramente no será diferente. Todos dediquémonos a trabajar con esfuerzo y con gran dedicación y estoy seguro que en esa ruta no hay manera de que las cosas nos salgan mal. No olvidemos que México es un gran país y tiene una gran población y por ello les deseamos a todos feliz 2022 y que se cumplan todos sus sueños. Buenos días.